Nos vinieron a convidar Pues hay que celebrar la vida En la fiesta que nos reúne En el templo de la igualdad Aceptamos la invitación Nuestra ser Vamos a saciar Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será En copa de libertad Oye sus hermanos y compañeros Valiente será en copa de libertad Mano sobre mano que gire la ronda Vamos empezando Desde Talamanca, San José y Barranca Iremos llegando Vienen guapileños y guanacastecos Son miles de hermanos La misa es de todos los que construimos la fraternidad La palabra nueva clara y sin rodeos Viene a convidarnos El que no se atreve a amar a su hermano Que se haga a un lado Vengan los que saben Vengan los que saben que un día la justicia se hará realidad Dios hoy nos reúne para que crezcamos en comunidad Nos vinieron a convidar Pues hay que celebrar la vida En la fiesta que nos reúne En el templo de la igualdad Aceptamos la invitación Nuestra ser Vamos a saciar Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad En tu sacrificio Jesucristo amigo Hoy nos encontramos Sacrificio nuevo, único y perfecto Que nos da la luz Y así en cada hombre que lucha Y que canta en nombre del amor Se hace eterno y joven Siempre el sacrificio de nuestro Señor Esta gran familia de hombres y mujeres Es la que trabaja Rompe las cadenas de odios y egoísmos Que ya nadie aguanta Vamos a la misa Todos entonando fuerte esta canción Es la fiesta alegre Donde se construye la liberación Nos vinieron a convidar Pues hay que celebrar la vida En la fiesta que nos reúne En el templo de la igualdad Aceptamos la invitación Nuestra ser Vamos a saciar Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad Libertad